Música Ella es Valeria Flores, cantante y vecina Miraflorina, que a través del tema Ya No, busca crear conciencia para evitar todo tipo de maltrato y violencia. La verdad es que estoy feliz por la acogida que ha tenido, pero estoy más feliz sobre todo porque la gente haya entendido el mensaje de la canción. Para mí el maltrato está pésimo, o sea, maltrato hacia el ser humano no debería existir, ni hacia los animales. Como les comentamos, Valeria nació y vive en nuestro distrito. Me encanta el distrito, he pasado toda mi infancia, toda mi adolescencia en Miraflores. Me gustan todas las actividades que puedes encontrar, o venía al malecón a hacer un pícnic, o me iba al arcomar, o a distintos sitios, monto bicicleta por acá también. Tengo recuerdos maravillosos de mi infancia con mis amigas. El videoclip Ya No, lo ubican en la cuenta oficial de YouTube Valeria Flores. Le deseamos muchos éxitos. Música Música